Estamos ahí, vamos a pelear campeonatos, jugar campeones, vamos a pelear así, ¿qué es? ¡Dale, dale! ¿Difícil? ¿Una cancha vacía? Es diferente, creo que es más difícil para concentrarse. Es dispersa más una cancha vacía que una cancha llena. Hay posición adelantada, clarísima la posición adelantada después de la habilitación de Kalisky sobre Matos. Roban todos los partidos, todos los partidos nos roban. 15 veces, felicitantes. Es una vergüenza, no puede pasar esto. Háblenlo, díganlo en la tele, díganlo. No, no, lo tenés que decir, pero ¿por qué la bronca? ¿Por qué la bronca? ¿No viste el partido? Yo ya sé que van a decir que no fue side, que fue penal, que los fulles eran full, pero es así siempre con este señal. El primer gol dicen que fue side, que medio metro y bueno, muy finito, qué sé yo. Los penales para mí fueron los dos. El tema de la expulsión para mí está bien echado. Si empezamos a sacar el libro de las quejas, yo también tengo.